Amas de mi Pau Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Ancha la canita vida, volver a todas las distancias A venir a las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un pito de mi gente, un pito que se quemaba Con abracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre el medio de los cantores florecido dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Almas de mi Pau Porque estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube Recuerden que en Youtube les pedimos que se suscriban Y le den click a la campanita Para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones Y puedan revivir todas las temporadas de Almas de mi Pau También les cuento que dentro de muy poquito tiempo Si Dios quiere, vamos a estar en vivo Llegando a ustedes por nuestras redes sociales Así que es muy importante que nos sigan acompañando Y que se suscriban a todas nuestras cuentas Ahora sí, queridos amigos Ellos han tenido su paso por aquí, por el programa Junto a los conductores anteriores Como lo han sido Valeria y Dante Grandes conductores de Almas de mi Pau Que les mandamos un abrazo enorme Y hoy llegan aquí para dejar toda su impronta Recordando a Cantani Dime mi amor Qué chulo para que me pagues así Si yo te hice tan feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Dime mi amor Qué locuras cometido por error ¿Por qué? Destrozaste la ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi corazón Sorprendido Al verte con otro amor Sorprendido Resorando el espacio Que era solo para dos Ahora me marcho de aquí Para nunca más volver Quédate con él Dime mi amor ¿Qué he hecho yo para que me pagues así? Si yo te hice tan feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Dime mi amor ¿Qué locuras cometido por error? ¿Destrozaste la ilusión? ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto y dolor Se han guardado dentro mío Y el orgullo lo selló Para nunca más sufrir por un amor Que defraudó a este pobre corazón Solo márchate de aquí Quédate con él Capullo de amor sincero Llegas creciendo en el vientre Me llena de vida el alma Y mi corazón se tremece Niñito de la esperanza Llegaste a caer el día Para enamorar por siempre a tu madrecita querida Mi orgullo es el sentimiento Que crece constantemente Son la sangre de mi sangre Como no llorar al verte Te pido hasta ti de adiós Que cuide y es tu destino Para que cuando tú crezcas No tropieces el camino Te compras con sus ojitos Y sonríe dulcemente Como no darle los gustos a su capricho rebelde Sonrisas las de tu madre Y tus tiernas borisquetas Con la razón de su vida Que con caricia demuestra Felicidad de mi canto Con ti sonarán las notas De esta alegre chacarera Que con amor hoy te notan Te pido hasta ti de adiós Que cuide y es tu destino Para que cuando tú crezcas No tropieces el camino Almas de mi pago